dos mil trescientos treinta y tres millones de pesos. Así que le consultamos al delegado de gobierno si autoriza el sorteo veintiocho setenta y uno de hoy veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro. Se autorizo. Muy bien, autorizado entonces, muchísima suerte para todos nuestros jugadores y fieles apostadores, es momento de conocer el resultado del premio mayor de la lotería del Rizaralda. Por dos mil trescientos treinta y tres millones de pesos, el premio mayor de la lotería de Rizaralda cae en el número tres, seis, siete, cuatro, de la serie sesenta y ocho. De nuevo. Tres, seis, siete, cuatro, de la serie sesenta y ocho. Seis setenta y cuatro, de la serie sesenta y ocho, le consultamos al delegado de gobierno si el resultado es correcto. Es correcto. Delegado, autoriza y aprueba usted entonces el sorteo veintiocho setenta y uno del veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro. Sí, apruebo. Aprobado entonces, felicidades a todos nuestros ganadores y también a nuestros fieles apostadores por seguir creyendo en la lotería del Rizaralda. Felicidades a todos, recuerden que los resultados los pueden consultar en triple W punto lotería del Rizaralda punto com y también en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo viernes con nuevos premios en la lotería del Rizaralda. Feliz noche para todos.